En este debate también vamos a ver una inserción de don Luis Alberto Monge, expresidente de la República, hoy se encuentra hospitalizado, hoy saldría, hoy posiblemente que salga, pero bueno, vamos a ver una inserción de él, donde también da el apoyo a lo que es esta nueva convocatoria de una asamblea constituyente. Como el único constituyente, el 49 sobreviviente, le digo a mis compatriotas que Costa Rica necesita ya una nueva constitución política por el camino correcto de una constituyente. Bueno, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Lo dijo el expresidente de la República, Luis Alberto Monge, pero Jaime Ordóñez dice que no, ¿por qué, don Jaime? Entremos con usted primero. Buenos días. Bueno, mire, vamos a ver yo, los medios de comunicación nos están poniendo a pelear a don Alex y a mí desde hace días. Pero eso está bueno, de eso se trata el debate. Se trata de ser precisos en el debate, en realidad don Alex y yo somos en primer lugar muy buenos amigos, somos colegas en la Facultad de Derecho, hemos hecho una gran cantidad de proyectos juntos. Yo diría que la diferencia de criterio es de énfasis. Usted dice que este no es el momento. Déjeme, tal vez le cuento lo que yo pienso, le cuento lo que yo pienso. Yo estoy de acuerdo que Costa Rica necesita reformas importantes en la constitución política, sin duda. Mi argumento es que los problemas de Costa Rica no están únicamente en la constitución política, que son más complejos. Yo aplaudo el esfuerzo de don Alex y una serie de colegas que han hecho esto. Tengo algunas dudas si el escenario es una constituyente plena, tal y como ellos plantean. Inclusive yo tengo cerca de 10, 15 años indicando que tendríamos que tener reformas en varios capítulos de la constitución política, concretamente en cinco capítulos de la constitución política, con una serie de colegas como el doctor Adrián Torrealba y otra serie de colegas puristas con los cuales hemos venido trabajando. Tenemos inclusive detectados cerca de 14 reformas que debería tener la constitución. En ese sentido, sobre todo porque hay un cierto morbo en los medios de comunicación de ponernos a don Alex y a mí a enfrentarnos. El argumento que yo tengo, y yo creo que en esto también don Alex no estará en desacuerdo conmigo, es que adicionalmente a las reformas constitucionales, una discusión es si lo hacemos vía constituyente plena, como él plantea o no, hay una enorme cantidad de problemas de Costa Rica que no están a nivel constitucional, son problemas que están en el ámbito de las leyes. Déjeme por ejemplo comentarle, ¿por qué tenemos filas en la caja costarricense del seguro social? Eso no es un problema de la constitución, es un problema administrativo de la gestión de la caja del seguro social. ¿Por qué no tenemos un expediente digital médico? Yo diría fundamentalmente por un problema de la ley orgánica y la ausencia de una norma obligatoria y sancionatoria para que esto se dé. ¿Por qué somos incapaces de construir carreteras con la rapidez o grandes obras de infraestructura con la rapidez que la hacen países como Colombia, como Panamá, que acaba de construir un gran canal? No por la constitución, porque hay una serie de leyes mal hechas que fomentan la burocracia, la lentitud en los trámites. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer una reforma urgente a dos, tres artículos de la ley de concesión privada de obra pública, a la ley de contratación administrativa. La ley de concesiones, hicimos una reforma importante, pero nos fallaron un par de cosas en la ley de concesiones y esto nos tiene muy trabados. Tenemos que hacer una reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Es decir, los problemas del país son muy complejos y muy trabajos. El ciudadano de la calle, en el fondo, sufre la burocracia, la lentitud, los empresarios, los constructores, el país se nos mueve lento, no por la constitución, sino por una enorme cantidad de burocracia basada en las leyes. Entonces, mi tesis es, sin oponerme a la posición de don Alex, inclusive yo estoy con otros colegas estudiando muy cuidadosa de qué manera hacemos un empate entre el esfuerzo de él y lo que nosotros venimos pensando, indicando que el país tiene que hacer reformas en esas otras áreas. Perfecto. Ese es mi argumento. Yo me acuerdo cuando Alex Solís dijo aquí, las filas de la caja sí son un problema de la Constitución. Usted lo citó como ejemplo. Alex Solís. Muy buenos días. Saludos respetuosos a todos los que nos están viendo. Déjeme también coincidir con mi amigo Jaime. En efecto, nos están poniendo a… Pero eso está bueno, debatir, ¿no? Sí, debatir, pero están poniéndonos en posiciones que pareciera que estamos contradiciéndonos radicalmente uno al otro. Y yo coincido con Jaime en la idea de que en Costa Rica hay muchísimos problemas. Unos tienen que ver con la actitud misma del ciudadano, que se acostumbró a una zona de confort y a criticarlo todo. Tenemos que cambiar de actitud. Hay otros problemas en la legalidad, el sistema legal del país, que es donde Jaime ha puesto énfasis y yo coincido con él, hay que reformar esas leyes. Hay problemas de gerencia pública y hay otros problemas que tienen su origen en la Constitución Política. Cuando hablamos de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es precisamente para abordar las reformas que hay que hacer en la Constitución Política y que en nuestra visión esas reformas no se pueden hacer por medio de la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa es inoperante, porque además la Sala Constitucional estableció que la Asamblea Legislativa en su condición de poder reformador no puede hacer cierto tipo de reformas profundas a la Constitución Política y por tanto esto nos obliga, si queremos realmente realizar una reforma integral del Estado, incluyendo los temas que dice don Jaime, ir a una Asamblea Constituyente. ¿Y para qué hacer una Constituyente y no reformar aspectos específicos como lo dice don Jaime? ¿La de la Contraloría, la ley de administración pública, la de concesión de obra pública? Hay que hacer una reforma integral del país. Hay muchas reformas a las leyes que cita don Jaime, que no podemos emprender si primero no reformamos la Constitución Política. Uno podría ir adelantando borradores de reformas a la ley, pero por ejemplo, nuestro proyecto de reforma constitucional plantea eliminar las juntas directivas en las instituciones autónomas. Eso requerirá reformas de tipo legal, la ley de planificación, la ley de contratación, la ley de presupuestos, por citar algunas. Todas esas requieren reformas, pero fundamentalmente tenemos que tener un marco constitucional que nos oriente jurídicamente hablando sobre cuáles son los grandes derroteros del Estado para después adecuar las leyes a esas reformas de tipo constitucional. Hay que reformar la Asamblea Legislativa, hay que reformar el Poder Ejecutivo, el Poder Electoral, la Contraloría, el sistema municipal, el sistema de presupuestos. En fin, hay que tocar en serio la Constitución Política. Y eso implicará, más tarde, reformar las leyes para adecuarlas al nuevo marco constitucional. Más tarde, dicen. Primero el marco constitucional. No, pero perdóname, Laura, eso no implica que no podamos… No, que se puedan ir trabajando por eso, pero es que… Eso no implica… No, pero es que es muy importante. Yo me sumaría a los esfuerzos que esté haciendo Jaime preparando los borradores de reformas legales. O sea, podemos trabajar paralelamente. Sí, pero yo entiendo que usted está diciendo que primero tiene que estar el marco constitucional. Bueno, vamos a ver. Yo soy un poco escéptico de que si nosotros hacemos una gran reforma constitucional, inmediatamente el resto se generará. Entonces, yo un poco la idea es que deberíamos trabajar simultáneamente en las dos reformas. ¿Por qué es escéptico? Vamos a ver, porque este país se mueve muy lentamente. En la hipótesis de que hiciésemos una buena constituyente, que esa es otra discusión, cómo podemos hacer una buena constituyente, yo les soy sincero con la calidad de mucha de nuestra representación a diputados. Yo hablo sin pelos en la lengua y sobre todo con la contaminación que hay en nuestra Asamblea Legislativa de algo que yo creo que es un error de la política costarricense y son los partidos religiosos. No deberían existir partidos religiosos en Costa Rica, no es correcto, no es bueno. Bueno, yo soy un poco escéptico de la calidad de la constituyente, pero digamos que logramos una buena constituyente. Yo soy de las personas que aquí tanto Alex y yo estamos trabajando por lo mejor, vamos a tratar de ser lo mejor por el país desde el punto de vista jurídico. Yo haría un esfuerzo, independientemente de apoyar este proceso tan interesante que Alex está haciendo, tengo algunas dudas del alcance de la convocatoria de la constituyente, sin embargo por algo y es que en el proceso se resuelva un paquete, se apruebe también un paquete de grandes reformas a leyes sustantivas que no son constitucionales que tienen trabado al país. Hay algunos ejemplos históricos de que es posible que en un proceso, es decir, la constituyente es, vamos a ver, es el órgano pleno, con poderes plenos en materia de generación de normas en una sociedad, el que puede más puede lo menos, si pueda aprobar una gran reforma constitucional también puede aprobar la reforma de 8 o 10 grandes reformas jurídicas. Alex mencionó una, ahora y me alegro muchísimo Alex que lo hayas hecho, que mi juicio es esencial, la planificación pública en Costa Rica. La planificación, Costa Rica se mueve por un plan nacional de desarrollo que cada cuatro años el Poder Ejecutivo por medio de un decreto promulga y el presidente que llega, el posterior presidente que llega al poder, coge el anterior plan de desarrollo, lo tira al basurero y reinaugura la planificación del Estado. Alex y yo y la gente que trabaja en el campo jurídico sabe que los países desarrollados no funcionan así, funcionan con planificación a 15, 20, 30 años plazo. Pero aquí no. Aquí no. Bueno, esa es una gran reforma que no es constitucional que tenemos que hacerla urgentemente Alex, urgentemente. Hay otra reforma que tenemos que hacer paralela a la planificación de largo plazo, lo que se llaman compromisos presupuestarios de largo plazo. Los créditos presupuestarios que tiene el sistema alemán, el sistema francés, el sistema inglés, el sistema canadiense, etc. ¿Cómo presupuestamos a 8, 10, 15 años plazo? Todas las instituciones de nuestro Estado tienen una trampa. Llega el mes de diciembre y si no han podido gastar el presupuesto anual, pregúntenle a los gerentes, empiezan a gastar el remanente del presupuesto en los últimos 2, 3, 4 meses en cosas absolutamente innecesarias. Bueno, eso es tan importante, tan importante como una reforma constitucional. ¿Alex Solís? Tenemos que trabajar simultáneamente en las dos reformas. Yo creo, Alex, que lo que tenemos que hacer es muy creativamente en este esfuerzo, y me parece que el esfuerzo que Alex, entiendo que Walter Cotto y otra serie de colegas están trabajando con Alex en esto, y me parece fantástico ligarlo con la necesidad que otra gran cantidad de gente en los últimos 10, 15 años hemos detectado de reformas legales. Por ejemplo, la Junta de Notables del gobierno pasado tiene cerca de 20, 30, 40 reformas urgentes dentro de las cerca de 190 reformas que son importantes. Entonces, yo diría, Alex, si vamos a hacer un gran esfuerzo nacional de juntar sectores, partidos políticos, cámaras empresariales, sindicatos, unificar a todo el mundo para hacer una gran reforma, que hagamos las dos cosas a la vez. Si no, tendríamos una hermosa Constitución y el país de siempre, en todas las mañanas, seguiría siendo reformas. Perfecto. Pero hagámoslo, Jaime. Ahí es donde quizás hay alguna… Yo estoy aquí con las botas puestas, Alex, por eso me levanto muy temprano en la mañana. ¿Hay alguna diferencia? Hay alguna diferencia. Laura, imagínese que en 1974 se planteó por primera vez a nivel institucional la idea de una comisión de reforma del Estado. De 1989 se creó la primera gran comisión de reforma del Estado, que se llamó COREG I, luego vino COREG II. Aquí se nombró un ministro de reforma del Estado, viniendo a los grandes esfuerzos de concertación del expresidente Rodríguez. ¿De un año fue? Doña Laura Chinchilla, ante la impotencia de no poder hacer nada, nombró la comisión de notables. Nuestro actual presidente ha dicho que una cosa es verla venir y otra cosa es hablar con ella, porque no puede gobernar. Y no pasamos de las palabras. Ese es mi tema, Jaime. No pasamos de las palabras. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando lo que usted plantea, de que hay que hacer una gran reforma legal, una gran reforma administrativa? Y no lo hacemos, Jaime. Hagámoslo. O sea, el cambio se produce con acciones y este país está harto de escuchar falsas promesas, falsas expectativas. Entonces, nosotros decimos, el cambio se hace caminando y hay que asumir riesgos. Ningún gran líder mundial, ningún gran académico, ningún gran profesional, ningún gran emprendedor se opuso al cambio. Hagamos el cambio. Pero existe voluntad para hacerlo. Política, voluntad política y además, como dice don Jaime, caída. Alex, perdón, pero es que, disculpa, es que déjame contestar a lo que estás diciendo. No, no, es que voy a redondear la idea. Sí, sí. Bueno, voy a contestar lo que estás diciendo. No, permítame redondear la idea. Bueno, es que yo creo que no es correcto lo que estás diciendo. Entonces, no, no. Entonces, traigamos esos proyectos. Yo me voy para su oficina, Jaime, a firmar esos proyectos de ley, pero ya no podemos seguir posponiendo el cambio en Costa Rica y pateando la bola para adelante. Y las condiciones hay que crearlas, señor. La viabilidad política, económica y social y cultural hay que crearlas. Nunca, nunca habrá un momento perfecto para decir este es. Eso es como prepararse para ir a una Olimpiada. Los atletas comienzan a entrenar con mucha anticipación. Aquí tenemos un proyecto de reforma constitucional. Aquí se habla de planificación quinquenal, decenal. Aquí se habla de modificar el sistema de presupuestos para que no sean anuales, que sean plurianuales. Aquí hay una serie de reformas que ya están planteadas para comenzar a generar los cambios, pero necesitamos ir a un órgano como la Asamblea Constituyente para que conviertan nuestras conversaciones, Jaime, en reformas políticas. Déjame, ya te doy con mucho cuidado, déjame decirte con toda amistad, pero en forma muy directa. No acepto que me digas que son muchas palabras y no hay acciones. Yo tengo presentado hace cinco años en la Asamblea Legislativa un proyecto con el doctor Adrián Torrialba para cambiar el marco de planificación del Estado. Es un proyecto de cerca de 120 artículos. He hablado con cerca de 30 diputados en dos gobiernos y ahí he actuado directamente. Yo tengo presentado en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con el exministro Carlos Manuel Rodríguez para ponerle orden al tema de la zona marítimo terrestre, que es una barbaridad en Costa Rica, que estemos en un punto muerto en ese tema. O sea, yo he venido actuando en temas muy concretos, o sea, en la práctica. Todas las semanas me compro un pleito público en mi columna del periódico Extra, del diario Extra, promoviendo temas. Es decir, yo no me quedo en la Asamblea Legislativa y voy a la Asamblea Legislativa. El problema que tenemos es un... hay varios. Desconfío mucho de algunos de los partidos políticos que quieran hacer reformas. Impidiendo a los religiosos. Y el otro problema que tenemos, colegas, es el siguiente, el reglamento de la Asamblea Legislativa. Es algo que tenemos que cambiar urgentemente, aparte de esas reformas constitucionales. No puede ser que el principio de mayoría, que es el principio que impere todo sistema legislativo y constitucional moderno, no existe en Costa Rica. Entonces, usted pueda tener un partido minoritario o un partido unipersonal capaz de trabar con 300, 400 nociones un proyecto. Entonces, yo creo que en esto... vamos a ver, Alex. Aquí... lo que yo creo que nosotros tenemos que sacar del debate es que hay gente aquí... todos tenemos buena fe, todos queremos hacer avanzar a Costa Rica. Yo te he contado las cosas que he hecho en los últimos años. Me he ido a comprar todos los pleitos del mundo de la Asamblea Legislativa, proyectos que no salen, y lo hago con toda la energía del mundo, igual que lo estás haciendo vos. Correcto. Vamos a ver. Entonces, aquí lo que tendríamos que es sumar esfuerzos. Mi única observación es, solo con reforma constitucional no echamos el país adelante. Necesitamos destrabar Costa Rica con una gran cantidad de legislación que la tiene amarrada, que la tiene... que es absolutamente obsoleta. Necesitamos hacer las dos cosas. Yo desconfío, entonces, de la idea de que solo la constituyente funciona. Si vos me decís, apoyemos una gran reforma constitucional y apoyemos también la reforma a todas estas leyes, yo estoy ahí. Yo estoy ahí apoyando eso. Yo también. ¿Pero usted estaría de acuerdo con la constituyente, entonces? Yo, vamos a ver, yo tengo dudas serias con la constituyente. Ustedes dicen, no confío en estos diputados, menos que haya cristianos ahí. Yo estaría muy de acuerdo en una constituyente, en una, vamos a ver, en un proceso similar a la de la Quinta República Francesa, pero eso es algo que podemos discutir ya, la convocatoria específica que podemos hacer, una serie de sectores. Lo que yo quiero decir aquí es, yo incluso soy más audaz, todos somos audaces aquí, yo creo que hay que hacer reformas constitucionales, yo creo en una constituyente parcial, pero eso lo podemos discutir, cómo lo convocamos, en que usted meta, Laura, perdón, tu nombre colega, David, en que metamos un paquete de 10 grandes reformas de Estado, a 10 temas fundamentales que las hemos venido discutiendo, están clarísimos, lo que pasa es que, y en eso acuerdo con Alex, en algo estoy de acuerdo totalmente con vos, Alex, tenemos que dejar de hablar. Ok, 10 grandes reformas, nos tenemos que ir, tenemos que entrar con deportes, 10 grandes reformas. 10 grandes reformas. ¿Parciales? Parciales, las que sean, pero aquí hay un gran avance, yo coincido con Jaime, pero hagámoslo, cuando yo digo que hay que dejar las palabras, yo no estoy hablando de vos, Jaime, yo estoy diciendo que este país ha estado en un mundo de palabras desde hace 40 años hablando de reforma del Estado y no lo logramos hacer. Y esas reformas que usted plantea a nivel legal no van a pasar si no hacemos algunas reformas constitucionales que impliquen reformas al reglamento, por ejemplo, eliminar las mociones de fonda a nivel de plenario, establecer vías rápidas, modificar… Bueno, y el establecimiento de plazos fatales, como tiene todo el sistema constitucional moderno. Por eso, vías rápidas, pero eso tenemos que hacerlo de la Constitución para luego modificar el reglamento de acuerdo a lo que establece la Constitución y desde esa plataforma abordar seriamente las reformas que requiere el país a nivel legal. Lo que no podemos, y es el planteamiento del grupo que me acompaña en el esfuerzo de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, es seguir posponiendo soluciones, como dice el pueblo, pateando la bola para adelante, porque ya este país no aguanta, la gente está brava, la gente está indignada y esto podría constituir un caldo de cultivo para que alguien se nos meta y de autoritariamente haga cosas con nuestro sistema político que nadie quiere. Ahora bien, hay cosas que… Solo un último, sé que venimos para deportes, hay cosas que a mí me preocupan, Alex. Yo, por ejemplo, apoyo una Asamblea Constituyente para que vayamos hacia un Estado laico, pero si alguien me quiere hacer una Asamblea Constituyente para que hagamos el lugar de un Estado confesional, que somos uno, un Estado multiconfesional, que resulta que le tengamos que dar dinero no a una iglesia, sino a cuatro, cinco, siete iglesias, que ese es un peligro de una Asamblea Constituyente con la composición actual de partidos políticos, ahí yo no estoy. Yo creo, por ejemplo, que Costa Rica… Les voy a dar un dato que a mí me tiene asustado, que es el problema de la influencia de todos estos temas. Ustedes saben que Costa Rica es hoy día ya el único país de todo el planeta que no acepta la fecundación in vitro. Éramos tres países, hoy es el único. El otro era Albania y resulta que ya no. Ahora somos el único país. Creo que tenemos que ser más modernos, tenemos que tener mente más abierta y esto es muy importante, Alex, y yo voy a estar con vos pensándolo, si querés, cómo convocar a una Asamblea Constituyente total o parcial, etcétera, que nos haga que el país avance, no que no, no que retroceda. Jaime, yo aquí tengo un escrito. Nosotros vamos a pedir al Tribunal Supremo de Elecciones que nos autorice ir a un referéndum. Fírmelo aquí, yo me voy a su oficina y le firmo los proyectos de… Por ejemplo, en esto del Estado laico, quiero decirle algo a la población. El propio Papa Francisco, el propio Papa Francisco, la cabeza del Vaticano, dice públicamente que lo mejor para todos los países es tener estados laicos y resulta que en Costa Rica tenemos gente más papista que el Papa, que se opone a la posición de la propia Iglesia de la Iglesia. Pero para eso necesitamos una reforma constitucional. Laura, hagamos un trato, ¿por qué no nos invitan nada más a hablar un día de las reformas de fondo que hay que hacer? A mí me gustaría venir y hablar media hora de fondo. Yo estoy también de acuerdo con el Estado laico, sociedades de convivencia, hay que reafirmar nuestros derechos humanos, hay que crear nuevos derechos humanos y hay que reformar todos los poderes. Hablemos del fondo de la Constitución. Podemos dejar una hora para eso. Fantástico. Pero tenemos que irnos a corte. También podemos hablar de… Bueno, no, no. No me pongas a hablar de mi querido Club Espor Cartagena. Muchísimas gracias a Alex Solís y Jaime Ordóñez. Vamos a… nos pones el reto Alex Solís y claro que sí, es absolutamente válido aquí en RTN Revista. Vamos a una pausa y ya venimos con más.